Vamos a preparar una de las bebidas más apetecidas, el espreso bombón. Llego apetecidas porque es bueno y gusta a todas las edades. En una copa tequilera agregamos una onza de leche condensada. Sobre esa leche condensada vamos a agregar un espreso de 30 segundos, de sustracción de 30 segundos, un espreso con café arábiga, variedad castillo, que es la variedad característica de este país. En este espreso se pueden conjugar el dulce de la leche con ese amargo pero acaramelado que el café espreso, el mejor café que va a ser. La paqueta para preparar el espreso bombón, son 12 gramos exactos de café. Se procede a nivelar y a pisonar de una forma media el café depositado en el solo café. En este momento vemos la sustracción del café que es la parte maravillosa de este proceso. Cómo va saliendo la crema, el acaramelado que se deposita sobre la onza de leche condensada y hace un contraste maravilloso, de tres colores, el blanco, el café y el cremoso de este espreso. Esta sustracción dura aproximadamente 30 segundos. Y así estamos listos para degustar esta maravillosa bebida, preparada con el café colombiano, origen quindío, el mejor café suave del mundo. ¡Gracias!